Hay dos conceptos bastante diferentes del liberalismo, que es el continente y en el Reino Unido. En el continente se ha heredado, y es el que ha tenido influencia entre nosotros en España y en Alemania, en Italia, el liberalismo del laissez-faire, laissez-passer, que se llama los doctrinarios, que era la escuela derivada de los demonales, de mestres, que eran reaccionarios, y luego Roger Coulouard, que era el abogado más inteligente y que es el representante o el fundador del primer liberalismo francés y europeo. Pero se produjo un fenómeno en Europa que ha tenido poca influencia y que es digno de mención por la importancia intelectual que tuvo. Me refiero a Benjamin Costa, que siendo, claro, fue francés, pero de su padre era suizo, creo que era suizo, sí, y lo mandó a estudiar a Edimburgo. Y al estudiar a Edimburgo, muy joven, aprendió y estudió en la escuela de Edimburgo, nada menos, la economía liberal. Pero la economía liberal inglesa, a diferencia de la economía liberal francesa y continental en Inglaterra, sí admite que el liberalismo tenga un contenido de política social. Como están los gays, hay, bueno, unos economistas y políticos muy famosos durante el siglo XIX, que no eran partidarios del laissez-faire, laissez-passer, sino que se puede ser liberal y tener ideas e intervención del Estado en la economía. Y en eso se diferencia el laborismo inglés del socialismo europeo, porque la sociedad fabiana era liberal, pero de ahí y los sindicatos, los tres de unión, formaron un partido liberal que cogió el aspecto de intervención social que ya existía en la doctrina liberal, incluso en Stuart Mill, que es el ejemplo, pues su padre, James Mill, tiene dentro de sus políticas, hay muchos de contenido social, y el propio Stuart Mill también tiene políticas que son antecedentes de lo que luego se llama política de bienestar. Quiero recordar esto para que se comprenda que Benjamín Costant no tuvo influencia en Europa. La tuvo en materia constitucional, pero no en materia del liberalismo social. El liberalismo social es un valor muy fuerte en el Reino Unido, no existe en Europa como tal valor.